¡Ay, Dios mío, Manolo! Ahora sí. Bienvenidos a otro directo de Katawa Shouha. Katawa Shouha. Así que, bueno, gente, vamos a seguir con... Ah, sí, ¿es más? ¿No me di cuenta? No, es el pasado. Calculo que es por acto. Así que cuando pasemos al acto 2, que es el presente... Acto 3, ¿no? Ya me olvidé. Espérate que voy a abrir la imagen. Acto 2, sí, pasado. Cuando pasemos al acto 3, que es presente, ahí seguramente nos dé Orte y Foto. Orte y Foto, no, Orte y Foto. La expresión de Hanako... Ahí está. La expresión de Hanako es una mezcla extraña de sorpresa y curiosidad y sospecho que la mía no es distinta. Lili, al no ver las acciones, está inconsciente de lo que está sucediendo. Akira, esto no es... ¿Qué es? Vino. Uno tinto, uno blanco. Akira, eso es... Relájate, relájate. No es como si Shizune estuviera aquí para regañarte. Lili tiene razón. Esto no está precisamente permitido en el campus. O en cualquier parte, en realidad. Aún nos falta para tener la edad legal para beber, ¿recuerdas? Fuertes palabras para quien prácticamente está babeando mientras examina una botella. Ahí sí me ha ganado. Siento interés genuino en peor algo. Aunque sea solo un poco. Aunque Hanako no haya tocado ninguna botella, su expresión me dice que también está lejos de oponerse a la idea. Lili, su frente riéndose en la pelea que sabe que Akira ganaría simplemente por no importarle lo suficiente esas ridículas reglas y regulaciones. Tan solo no digas ni una palabra de esto a nadie en la escuela, por favor. Te lo ruego. No soy estúpida, no te preocupes. Dicho eso, ya tengo que volverte abajo pronto. Tan pronto, pero si acabas de llegar... Lo lamento, Lili. De todas formas, no es... Es bueno volver a verlas... A ustedes dos. Y a ti, Isago. Hasta luego entonces. Mmm. Adiós. Akira. Ella se levanta con un gruñido y se retira... Campante del cuarto, dejándonos solos con los dos objetos en la mesa. Interesante. Lili suelta una risita nerviosa por las gracias de su hermana mientras que Hanako toma una botella de vino. Entonces, ¿qué opinas, Lili? Ella pone su codo sobre la mesa y presiona el caballete de su nariz, pensando detenidamente las cosas. No parece ser muy capaz de contener a su hermana. Bueno, ya está aquí. Bien podemos servirnos un poco. Tan pronto... Como lo dice, doy una mirada rápida por el cuarto, buscando vasos. Un pequeño gruñido sobre mí me recuerda que Lili se retiró a descansar en su cama hace algunos minutos. Agotado de energía casi por completo, logro pararme y arrastrar mi cuerpo hacia un costado de la cama, sentándome y apoyando mi espalda contra esta. Dios mío. El gruñido de Lili suena apagado. ¿Demasiada bebida? Me duele la cabeza. Claro, demasiada bebida. Descanso en mi cabeza y miro ocasionalmente el techo. Vaya desastre de absoluto. Como idiotas verdaderos, bebimos toda la noche un vaso tras otro. Hanako simplemente se cayó a un lado dormida. Y es un milagro que no me sienta tan enfermo como Lili. Oye, Isao. Oye, Isao. Lo siento, pero por lo de hoy yo no creí que pasaría esto. Está bien, Lili. Honestamente me divertí mucho hoy. ¿En serio? Creo que Hanako también. No, ciertamente ella también. No, ciertamente yo también. Hay un breve silencio. Y luego te doy unido resuena de Lili. Que yace de espaldas. ¿Estás bien? Es como dices, solo bebí demasiado. ¿Qué hora es? ¿La hora? Mío rápidamente mi reloj. Son números apenas inteligibles en la penumbia. Cerca de mi anoche. Entonces el toque de queda está en efecto. Sí, supuse eso. Tendremos que dormir todos aquí esta noche. Tan pronto digo eso, oigo las sábanas moviéndose mientras Lili comienza a sentarse. Hanako. Ah no, vuelve a dormir. No intentes levantarte. Isao, tengo que... Tú estás en peor condición que yo. Bajo aquel punto de vista. Descansa. Pero, ¿qué hay de... Yo tomaré algunas mantas extra y las pondré sobre ellas. No te preocupes. Mientras estoy un profundo bostezo y me levanto para sacarlas. La oigo atenderse con una suave... Con una suave... Con un suave golpe. Es asesado. No hay problema. Es lo menos que puedo hacer. Te ves bastante tomada de verdad. No tan tomada. Solo un poco agotada. Ella comienza a hacer pucheros. Sus palabras empezando a ser distorsionadas. Arrastrándose a medida... Ah, tú quedes... Mira la sabía que ya te queda el lugar. O sea, no puede salir. No puede haber nadie afuera. Ok. Ok, ya no puedo salir. Porque no tendría problemas. Eh... Sus palabras empezando a ser distorsionadas. Arrastrándose a medida. Que el alcohol toma efecto tres veces. Tomo un par de las mantas enrolladas de pie... De pie de su cama. Camino silenciosamente hacia Hanako. Exciendo con cuidado las mantas sobre su tranquila figura dormida. Asegurándome de no despertarla. Aunque el tenso hedor de alcohol proveniente de su aliento me hace dudar que se despierte sin importar lo que haga. Me levanto y evalúo la habitación una sola vez más. Dos chicas, ambas muy ebrias y un chico pasando la noche con ellas en los dormitorios. Para estudiantes femeninas. Vaya escándalo sería si esto se supiera. Cuando me muevo para sentarme de nuevo a un costado de la cama, miro de reojo por último de esa lily. Su figura desparramada y despeinada yace descansando pacíficamente apenas tumbada hacia un lado. Me agacho para observar mejor. ¡Ay no! Ya tengo mi altura, güey. Pará que es muy hermoso. Pará. Cámara. Bueno, ya no pasa nada. Listo. Pimba. De vuelta. ¡Es muy linda, boludo! Demasiado. Su piel blanca se entremezcla con la almohada blanca de la cama. Una expresión de serenidad durmiente en su rostro. Usó a veces para ficar confiada. Y asertiva. Siempre presente y preocupada por Hanako. Ahora, sin embargo, parece dolorosamente delicada. Vuelvo a pensar en los regalos de Hanako. Pensé que sería una bonita ocasión para ella. Pero para nada esperaba que fuera tan emotivo. Un cumpleaños entre otros. Año tras año. Solo ella y Lily. Completamente solas. Supongo que no fueron solo los regalos lo que le gustó. Resignándome a un sueño incómodo, me siento a un costado de la cama una vez más y descanso en mis brazos cansados junto a mí. Oye, Isao. La voz de Lily es tan maja que apenas logra escucharla. Ella debe estar a punto de quedarse dormida. ¿Sí? Gracias. Gracias, ¿por qué? Por estar aquí. Está bien. Cuando escucho una respiración profunda, es obvio que Lily se ha dormido. Ya cuando cierro mis ojos... Para, vamos a agarrar esta. Esta, esta imagen me gusta más. Que sonríe. Ahí está. Esta me gusta más, boludo. Lima. Ya cuando cierro mis ojos, no toma mucho tiempo. Mucho para que el sueño me venza a mí también. Y cuando estás en borracho también. ¿O qué piensas que eres de macos? Isao. Isao, estás... La suave, apenas audible voz que queda en mis oídos lentamente me despierta. Deciría poder ser despertado así más a menudo. Con un murmullo lentamente a ver mis... ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Soy un perro! ¡Wow! Tomado por sorpresa ante el rostro, flotando por curiosidad, menos milímetros de mío, hago que nuestras cabezas choquen con un golpe seco. ¡Qué pendejo! El impacto de nuestra frente se hace que ambos caigamos hacia atrás y exclamemos de dolor. Lily sonando más como un juguete chichón que una persona. ¡Ay, ay, ay! Lentamente flota mi frente con una mano apoyándome con la otra. Lily yace a metro y medio más allá haciendo exactamente lo mismo. Su rostro obviamente ha dolorido. Lo siento, tu rollo estaba algo cerca y actué en reflejo. ¿Estás bien? Mi cabeza. Parece que de hecho no está bien. Aunque ahora que lo pienso, dudo que sea solamente el impacto de lo que está causando a su cabeza tanto dolor. ¿Resaca? ¿Bebiste una buena cantidad anoche? Ella siente en silencio, confirmándolo mientras yo me levanto. Le ofrezco una mano y la ayudo a ponerse de pie. Mirando detrás de ella, veo que Hanako aún sigue profundamente dormido. No es justo, bebí la misma cantidad que tú. Eso es distinto a lo que yo recuerdo. Y de todas formas las chicas tienen menos tolerancia que los hombres, es verdad eso. Ella no suda. Bien, te traigo un vaso de agua. Solo ten cuidado, ¿no? Te voy a pesar con Hanako. Froto mis ojos para sacarme el sueño al menos en parte, mientras camino hacia el otro lado del cuarto. Cuidar a alguien con resaca no es como me gustaría pasar la mañana. Solo tomo unos cuantos segundos para llenar el vaso. El agua clara reflejando el rayo de luz que logra filtearse por las delgadas cortinas. Parece que Lily está sentado al costado de la cama. Camino hacia ella mientras me cuido de pasar sobre la serena y durmiente Hanako, y coloco el vaso entre sus manos extendidas. Gracias. No hay problema. Tomo asiento junto a ella, la blanda cama siendo sorprendentemente elástica. Ella, hecha breve lenta y metódicamente, pasa a un largo silencio en el que solo se escucha la suave respiración de Hanako. Con un grado de culpa, miro el rostro de Lily e intento leer su expresión. Tiene el sueño fruncido y pasa a estar sumida en sus pensamientos. Por un momento dudo, pero eventualmente coloco una mano en su hombro, en un intento de tranquilizarla, aunque no esperaba que se estremecía tan notoriamente con eso. Ah, lo siento, no era mi intención. Lily rápidamente niega con la cabeza, de una forma un tanto más violenta que lo usual para ella. Ella respira profundamente para calmarse antes de dejar caer su cabeza. Me imagino que me veo aterrida ahora mismo. Me muevo para protestar, pero rápidamente me doy cuenta de que sería inútil hacerlo. Dicho eso, quiero que ella se exprese más. Si quieres hablar de algo, estoy aquí. Lily resopla con autocrítica, como burlándose de sus propias emociones. Solo que ahora mismo están pasando muchas cosas. Lo siento por estar tan extraña últimamente, especialmente cuando estábamos en la ciudad. Incluso ahora estoy un poco confundida con respecto a todo. Créeme, sé cómo se siente. Ella sonríe melancólicamente, descansando una mejilla en el dorso de sus dedos. Somos una pareja de jóvenes necios destrozados, ¿no es así? Vamos, no digas eso. Cuando llegue la graduación, ya volvemos al mundo real. Al mundo real. A veces me sorprendo a mí mismo por la forma en que pienso las cosas. Supongo que la sensación aislada y extraña de Yamaku y el pueblo circundante comparada al mundo exterior aún no se ha vuelto natural. Quizás nunca lo haga. Es extraño en retrospectiva. Estar aislado de la sociedad de esta forma no se siente tan mal como probablemente se debería. Con una sonrisa irónica en su rostro, Lily parece compartir las mismas sensaciones de diversión por ella. Aunque eventualmente sus sonrisas aparecen. Miré a Escocia por una semana o dos pronto. Es por eso que tuvimos que cambiar la fecha de la fiesta de cumpleaños de Hanako. Ella siente afirmativamente. Pero verás a tu familia de nuevo. Por lo menos no estás emocionada por eso. No he visto a mi familia en seis años. Ya ni siquiera sé cómo actuar cuando estoy con ellos. Espera, ¿qué? Mi boca queda abierta miente. Así intento prestar lo que dijo. Si tiene 18, eso significa que nada más tenía 12 cuando ellos se fueron. Podré haber visto muy poco a mis padres, ya que ambos te bajan muchas horas. Pero eso es... Me siento completamente inútil mientras intento encontrar alguna manera de responderle. Eso es... Pero, ¿por qué? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿O por qué nos están invitando a Akira y a mí de vuelta? Ambas, supongo. El negocio de mi padre tiene su oficina central en Escocia. Y se abrió un puesto ejecutivo para él allá. Al final tuvo que mudarse permanentemente. Mi madre lo acompañó, pero Akira y yo permanecimos en Japón por el bien del trabajo de Akira en la sucursal japonesa, en la compañía de mi padre y de mi educación. Con respecto a lo último, una de mis tías está gravemente enferma. Ah, lo lamento. No lo hagas, la verdad es que se siente extraño. Estamos siendo llamadas allá por ella. Sin embargo, nos hemos visto antes. Y sin embargo apenas nos hemos visto antes. Ni siquiera puedo recordar cómo suena su voz. Y... Coño. Igualmente extraña en la falta total de antipatía que siente hacia su familia por hacer tal cosa. No puedo evitar sentirme un tanto movido. Dicho eso, su expresión melancólica simplemente está escondiendo sus emociones. Verla así es deprimente. Sabiendo, pero sí, no es tan deprimente como todas las otras historias, boludo. Es triste, pero no deprimente. Sabiendo lo que tengo que hacer, me levanto de la cama. Lilia nota los movimientos de la cama. Su cabeza levantándose y su mano extendiéndose hacia un lado para sentir el lugar donde me sentaba. Isao. Camino hacia mi mochila, que aún no está apoyada contra la pared, desabrochando la lengüeta frontal y sacando la bolsa opaca de adentro. Tomo la pequeña y sencilla caja con mis manos. ¡Ay, le va a dar un regalo! Extiende tus manos, Lilia. Ella por un momento parece sorprendida, pero eventualmente acepta. Me divierte su expresión de curiosidad cuando coloco la caja musical en sus palmas abiertas. Su típica forma delicada de manejarla haciéndolo parecer como si fuera lo bastante frágil para romperse si se respirara sobre ella. Ella la pone frente a su cara sin decir nada, sus dedos delgados palpando sus contornos y patrones. Eventualmente sus dedos encuentran la línea ahuecada entre la tapa y el cuerpo de la caja, y su pulgar abre la tapa sin hacer esfuerzo. Me siento en la cama a su lado, observando su rostro atentamente en silencio. Ella está sentada completamente en silencio mientras escucha la pequeñísima melodía metálica, su boca apenas abierta. Paso un largo tiempo antes de que vuelva a cerrar la tapa con un pequeño chasquido, bajando el telón de la interpretación en mi altura sonando en sus manos. La sonrisa en su rostro, amable y melancólica, señala que tomé la decisión correcta. Piénsalo como un regalo de despedida por tu viaje a Escocia. Lo haré. Del suelo frente a nosotros se oye un movimiento inquieto, el sonido habiendo despartado a Hanako. Ella sale con aspecto aturdido de las mantas que tendí encima de ella, limpiándose los ojos para despartarse. Veo que por fin te despartaste. ¿Qué? Hanako mira la habitación con sus ojos solamente medio abiertos, su mente muy distante de estar tan despierta como su cuerpo. Su aturrimiento nos hace reírnos entre dientes. Mientras Lily se levanta de la cama para atender a Hanako, doy una última mirada al cuarto. Creo que ya debo marcharme entonces. Giran pregunta si me ven salir de los dormitorios de chicas por la mañana. Por la mañana. Adiós, Isado. Oh, adiós. Me levanto y camino hacia la puerta tomando mi mochila un poco más ligera en el camino. Sin embargo, después de salir del cuarto y entrar al pasillo, oigo los pasos de Lily detrás de mí. ¿Qué pasa? Sin decir nada, ella se me acerca a largos pasos. Me congelo al sentir su mano deslizarse hasta mi mejilla. Como si cada nervio recibiera la sensación de sus dedos y su palma sobre ellos. Inmediatamente después se roncha lentamente cerca de mí o un toque momentario de su lado. De sus labios rosados en mi otra mejilla. La concha de mi hermana. Pensé que me iba a dar un beso en la boca. Oh, pará. De sus labios rosados. Por un momento todo pasa a detenarse. Llevo distraídamente mis dedos hasta mi mejilla. Llevo como para intentar capturar aquella sensación efímera, Lily. Ese es mi gracias Isado. Gracias. Por tu regalo. Que tengas buen día en la escuela. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Carajo! ¡No me hagas esto, güey! Y con eso desaparece, te da la puerta y te la cierra lentamente. Las voces amortiguadas de ella y de Hanako son audibles. Justo como noche. Creo que sería difícil no tener un buen día después de eso. Me alejo con cierto brinco en mis pasos. Creo que hubo algunas personas que me miraron de reojo al salir del edificio de los dormitorios de chicas. Pero encuentro edificios y preocuparme por eso. Tú, tú, tú. ¡I-chan! ¡Vete! ¡I-chan! ¡Déjame solo! ¡Vamos, I-chan! ¡Déjame dormir! ¿I-chan? ¿Qué hace en la habitación? Después de dos noches. No haber podido dormir en absoluto. Lo último que quiero es que es ser repartado cuando al fin logro hacerlo. Puede que sea el último periodo de clases. Y que use un libro de texto como para... Como almohada. Pero en este punto acepto cualquier tipo de sueño que haya. Mira, I-chan. Hasta Si-chan quiere que te levantes. No me importa lo que quieras. Si-si-si-si-tune. Déjame solo. Cielo, Si-chan. Simplemente tendré que despertar. Espera. Misa va. Te. Esto será malo. Estoy despierto, estoy despierto. No tienes que... Te. ¿De qué? Si. Simplemente tendré que despertar. Tendré que despertar. Como que ella le tiene que despertar. Espera. Misa va a... Te. Esto será malo. Estoy despierto, estoy despierto. No tienes... ¿Qué? Puedo sentir mi rostro adoptando un fuerte rubor escarlata. Los estudiantes aún en clase están sentados completamente derechos y mirando al necio gritón que estaba durmiendo hace unos... Algunos momentos. Maldición. Dejo caer mi cabeza directamente sobre la mesa con un notorio golpe. La risa descontrolada artística de Misa se presiona por el talón. Cuando giro mis afligidos ojos hacia la Shizune anteojuda, a su lado ella ajusta los lentes tratando desesperadamente de mantener una expresión de desaprobación seria. Estrechando mis ojos puedo ver la sonrisa mal oculta que se dibuja por sus rostros. ¿Y tú también, Shizune? Shizune mira hacia otro lado rápidamente mientras cruzan sus brazos con firmeza. Apenas el límite de mantener su control. La risa de Misa se duplica en volumen cuando mira a Shizune. Lo único que puedo hacer es arrastrar mi mano sobre mi rostro resignándome. Ustedes dos. ¿Quién era el que dormía en clase, Ichan? Sí, sí, era yo. La pobre Shizune tenía un ataque intentando despertarte, ¿verdad? Vuelvo mis ojos hacia la intratable Shizune, quien con un solo resoplido de confirmación vuelve a aportar la mirada con sus brazos cruzados. ¿Por qué Shizune intentaba despertarme? Shizune quería darte las guías para el que el maestro sustituto nos pasó mientras Shizune estaba dormido. ¿Guías? De pronto encuentro dos hojas de papel arrojadas frente a mi rostro. Siguiendo la mano que la sostiene, veo a la figura aún enfadada mirándome pronunciando el seño de forma marcada. Supongo que de verdad soy yo el que está mal aquí. Ah, eh, lo siento por eso. No funciona, su rostro irritado aún persiste junto a mis manos y agacho bruscamente mi cabeza como señal de disculpas. Lo siento mucho, mucho. Ella resopla y simplemente deja caer los papeles sobre el banco. Maldición. Miro sobre mis manos para ver a Shizune y a Misa haciéndose señas frenéticamente entre ellas. Una expresión de frustración en el rostro de Shizune. Pase menos un diálogo y más un ataque interrumpido por miradas laterales hacia mí. Decir que es inquietante es quedarse corto. Las dos de pronto dejan de hacer señas y me miran al mismo tiempo. Ambas con exactamente la misma expresión de desaprobación. En un único movimiento fluido, las manos de Misa de pronto se extienden muy por sobre mí y bajan mis paradas. Antes de poder siquiera esperar reaccionar mi cabeza queda rebotando como una caja de sorpresa. Rápidamente pongo mis manos en mi cabeza más por refresco que por dolor verdadero. Au, ¿por qué fue eso? Abro los ojos para verlas a las dos sonriéndose entre sí mientras intercambian pulgares arriba entusiasmadamente. Shichan dice quédate, perdona. ¿Podés perdonarme con un poco menos de fuerza la próxima vez? Miro, las miro sin mostrar expresiones de rostro. Misa y Shizune, uno y Sao, nada. Oh, Shichan también dice que deberías revisar tu correo de estudiante más a menudo. Él saca un sobre amarillo brillante y me lo entrega con una sonrisa exuberante. Qué extraño, ¿quién podría haberme escrito una carta? Aunque ahora no es el momento y definitivamente no es el lugar para adentrarme. Desistiendo de la siesta que me fue arrebatada tan cruelmente, enfrioto mi frente y lentamente me levanto poniendo las hojas sobre mi mochila antes de tirarla sobre mi hombro. Doy un paso hacia atrás y me muevo para retirarme con una pequeña reverencia. Mientras Misa sostiene sus costados por la risa y Shizune responde asintiendo con una despedida cortante. Me uno al flujo de estudiantes saliendo por la puerta abierta y doy la vuelta hacia el pasillo para encontrarme cara a cara con Hanako. Eh, wow, eh, hola Hanako. Buenas tardes, Isisado. Ambos quedamos en silencio mientras estudiantes parlanchines pasan a nuestro alrededor. Ella se mueve inquietante, inquieta constantemente, sus ojos atreídos por su particularmente común calzado. Tomo el caballete de mi nariz con mis dedos mientras pestañeo con fuerza en un intento de hacer que las cosas se vean más claras. Apenas me estoy manteniendo despierto tal como voy. Hanako, ¿quieres decir algo? ¿Qué es? Ah, quería darte esto. ¿Eh? Esa extiende un pequeño trozo rectangular de papel. Vuelvo a parpadear para poder distinguir el texto a través de mis ojos apenas abiertos. Lentamente comenzando a distinguir lo que está escrito. Huevos 2, pan 1, cereal integral 1, tomillo 1. ¿Una lista de compras? Subo la mirada levantando la ceja. Usualmente voy de compras con Lily, pero no puedo ir ahora. Entonces, ¿quieres que haga un recado por ti? Eh, está bien. Si no quieres hacerlo, solo pensé que quizás está entiendo en pánico, suspiro, otra batalla perdida. Aunque esta vez fue una rendición poco al peleado. Sonrío cansado y apoyo una mano sobre su cabeza para tranquilizarlo. Está bien, iba a ir de todas formas. Solo lo de la lista está lista. Ella siente y luego hace una reverencia pronunciada dos veces, como para dejar perfectamente en clara su gratitud. Íbamos a reunirnos fuera del portón de la escuela a las 6. Gracias. Iba a ir yo, pero necesito estudiar para el examen de mañana. ¿Examen? Ah, cierto, ciencia. ¿Cómo le está yendo con eso? Ella se anima solo un poquito. Le he estado dedicando más tiempo que antes. Creo que estaré bien. Buen trabajo, entonces. Ella también comienza a sonreír, y mucho más honestamente que yo. Tengo plena confianza en que puede irme bien sin estudiar extra, pero el hecho de que ella le esté poniendo esfuerzo en lugar de solo leer en la biblioteca es alentador. Compraré tus cosas y las llevaré a tu tormentorio a la tarde. Nos vemos. Despidiéndonos, con la mano nos separamos. Iré a hacer mi tarea antes de encontrarme con Lilith. Debería ser capaz de encargarme de ello a tiempo. Luchar contra un problema de matemáticas particularmente complicado. Me ha atrasado un poco en mi encuentro con Lilith. Solo un par de minutos, pero suficiente para hacerme caminar cautelosamente en el patio hacia el portón de la escuela. Giro a la derecha y voy hacia el pequeño pueblo ahí abajo, dejando unos estudiantes girando hacia el otro lado para ir a la estación de autobuses. Pongo mi mano derecha en mi bolsillo mientras camino bajo la luz anaranjada del atardecer. Afortunadamente el calor sofocante del verano ha comenzado a disminuir, dando paso a una agradable brisa fresca. Cuando estiro mis manos sobre mi cabeza, una figura familiar toma forma. Un bastón en su mano derecha. Ah, Lilith. Ella se detiene y da la vuelta, girando su cabeza un poco para intentar distinguir de dónde exactamente vino la voz. ¿Qué tal? Soy yo. Rápidamente la alcanzo, llegando a su costado e igualando su lento paso mientras continuamos caminando. Buenas tardes, Izao. Hola. Alzo la mirada al cielo. Un matiz distinto de naranjas decolora las nubes, bañando el sendero con su luz. Largas sombras de los árboles caen, cruzando el ancho camino que baja la colina. Entonces, Izao, ¿qué trae por aquí? Solo iba al pueblo a comprar algunos comestibles. Hanako me mandó. ¿Hanako te mandó? Sí, dijo que necesitaba estudiar para el examen de mañana. Yo iba a venir de todas formas, así que solo compraré sus cosas también. Quedé sobreentendido que Lili de verdad necesita algo de ayuda para conseguir la comida. Pero es un hecho obvio que ninguno de los dos necesita mencionar. Es bueno saber que está estudiando para ello. Pensé lo mismo cuando me pidió que venía contigo. Seguimos bajando por la calle, el sonido conocido por su bastón, haciendo eco en el aire mientras caminábamos. Terminamos. Excepto por el auto ocasional y las hojas susurrando en las ramas. Hay un silencio maravilloso. Gracias a Dios que por fin puedo relajarme por primera vez hoy. Miro de rojo a Lili. ¿A ese rostro de pojero? Suyo nunca parece faltarle ese aire de confianza relajada. Supongo que lo mismo podría decirse también de su personalidad. Mientras camina en silencio, su rostro dirigido hacia la calle frente a ella, yo miro hacia adelante y disfruto del aire fresco soplando sobre mi cara. Este es probablemente el momento más tranquilo que he tenido desde el giro repentino que mi vida tomó hace poco. Tenerlo mientras camino a comprar comestibles, qué vida más rara. Siento el papel arrugado rozando contra mi mano en mi bolsillo y lo saco para revisar su contenido. Tenemos huevo, pan, cereal, tomillo, lechuga, jamón, laminado. Eso suena como bastante para llevar justo junto con lo tuyo. Cierto. ¿Cuánto come esta chica de todas formas? Mi mente de pronto cae en cuenta de que sí. De hecho, hay una persona junto a mí. Espera, quiero decir. Esa se ríe de todos, de todo corazón. Vaya, vaya, Isao. Sus risitas acentúan sus palabras aunque no está poniendo mucho esfuerzo para reprimirlas. Bastante directo hoy, ¿no es así? Sí, tiene razón, de todas formas. Es mucha comida. Suelo ir de compa con Hanako, así que sé lo que compa. Siempre lo mismo todas las semanas. Eh, ¿cocina bien? Esa se ríe nerviosamente. Usualmente soy yo quien termina cocinando. ¡Wow! Solía hacerlo para Kira, así que no hay problema en hacerlo por Hanako también. ¿Puedes cocinar? Pero un breve talareo con un ritmo divertido emana de mi lado. Me pregunto si el hecho de que ella parezca divertida por mis comentarios tan a menudo es en verdad genuino. O si es simplemente por querer hacerme sentir más cómodo al referirme a su ceguera. Hay formas de lidiar con ello. Algunos platos son más fáciles de cocinar que otros por no poder ver lo que estoy haciendo. Pero usualmente eso me toma un poco más de tiempo. Los dedos también me sirven como herramientas de medida bastante útiles, por ejemplo. Tiene sentido, pero tendría que ser bastante cuidadosa de no lastimarse a sí misma. Me pregunto cuántas veces habrá ocurrido eso, dado que parece que ha cocinado sola posiblemente durante seis años mientras Akira trabajaba y sus padres no estaban. Con eso la conversación se acaba. Comparado con los silencios incómodos de Kanako, Lily parece sinceramente contenta con decir lo que piensa y permanecer callada cuando no hay nada que decir. El camino escurridizo bajo mis pies está bañado por un brillo anaranjado. De vez en cuando una hoja caída crujiendo bajo los pies mientras caminamos. Suelto un bostezo, mi falta de sueño volviendo a atormentarme. ¿No dormiste mucha noche? No he podido dormir nada de nada estas últimas dos noches, probablemente insomnio. Arrastro de Lily, de pronto pasa preocupado. Se siente como una derrota personal cada vez que ella se preocupa por mi bienestar. Aunque sí es agradable saber que alguien se preocupa. ¿Tienes insomnio? ¿No irás al enfermero por eso? Nada, no hace falta. Ha pasado antes unas cuantas veces. Mis medicamentos fastidian mi sueño de vez en cuando. Ah, lo lamento. Vamos, no es tu culpa. Por lo menos no debería tener problemas para dormirme esta noche. Me preocupas a veces. ¿Te preocupo? Extiendo mis brazos y me arrasco la nuca. Quiero en parte tratar de esto. Oye, Lily. No quiero llenar raro, pero por favor intenta olvidarte de mi problema cardíaco. Ella parece un tanto confusa, no puedo culparla. Creo que lo que quiero decir es solo que no me trates diferente por eso. Ella hace una pequeña reverencia con su cabeza. Sus blancas mejillas sonrojándose casi imperceptiblemente. Es natural para preocuparse de quienes te rodean. Bueno, de todas formas es agradable saber que hay alguien así en el mundo. Puede ser algo vergonzoso decirlo, pero es la verdad. Lily da un suspiro para recuperar la compostura y logue a adoptar una amable sonrisa. Aunque sus mejillas siguen rojas. La caminata colina abajo que queda hasta la tienda que te ascurre en silencio. ¡Bienvenidos! Supongo que tomaré mis cosas primero y la dejanaco en la segunda ronda. Tomo dos canastas desgastadas rojas de una pila junto a la enteada y le paso una lily. Junto como antes, justo como antes, ella la pone en el suelo y desliza su bastón reteído entre las manillas del canasto antes de volver a agarrarla con su mano derecha. Cuando ella toma mi brazo con el suyo, me sorprende lo rápido que este tipo de contacto casual se ha vuelto lo natural. Además, que nada por necesidad, me imagino. ¿Comenzamos? Claro. Mientras recorremos la tienda, ninguna de las otras personas pasando por los pasillos parece prestarnos nada de atención. Es agradable comparado con las miradas y susurros de la ciudad. Cuando llegamos a cada pasillo, rápidamente repaso con lily lo que ella necesita y tomo junto con lo que yo quiero, colocando los objetos en nuestras canastas respectivas. Se siente extraño que uno dependa tanto de otra persona para algo tan básico como irle compre. Hanaco sería prácticamente una necesidad para que ella tome lo que quiere, después de todo. Bueno, ya prácticamente he terminado con lo mío y lo de Hanaco. ¿Necesitas algo más, lily? No, eso sería todo. Bueno, entonces nos marchamos. Curiosamente hay una fila como de un kilómetro considerando que la tienda solo es lo bastante grande para necesitar un mostrador. Parece que esto se tardará. Maldición. Lily pone una expresión de curiosidad, incapaz de ver el motivo de mi queja. La fila es muy larga, parece que tendremos que esperar. Qué raro. Compartiendo el mismo sentido de resignación a regañadientes tomamos el lugar al final de la fila. Una persona termina, la fila avanza. Otra persona termina, la fila avanza. Para cuando finalmente llegamos al comienzo de la fila, estoy tan cerca de dormirme que Lily tiene que palmearme suavemente en la espalda para que avance. ¿Isao? ¿Isao? ¿Eh? Ah, lo siento. Ella suspira consternada mientras avanzo, dejando la mercadería de Hanaco y la mía en bolsas separadas. Gracias por favor, vuelvan pronto. Ya cuando salimos de la tienda, Lily está sosteniendo una sola bolsa mientras yo lucho con llevar cuatro. Ambas manos verdaderamente llenas. Es mucho trabajo, pero afortunadamente los objetos de ellas, en ellas no pesan mucho. Aún sin mirar hacia el cielo, es obvio que ha pasado una cantidad sorprendente de tiempo. El camino afuera está oscura e iluminado por los faroles. Una vez que Lily saca su bastón, andamos hacia los dormitorios, por donde vinimos, abandonando el brillo cálido y acogedor de la tienda. A pesar de que el camino está vacío, las bolsas llenas compensan la falta de ruido, chirriando y golpeteando entre ellas. Vaya, vaya, Sao. Es bueno saber que estás alimentándote bien. Soy un chico de crecimiento después de todo. Necesito comer todo lo que pueda. Debe ser agradable, ser hombre. ¿Qué? ¡Tener pito! No, para. Aparentemente, sin notarlo o ignorando mi sorpresa, ante el comentario completamente inesperado, ella continuó sin pausa. Tu peso, en realidad, no te preocupa mucho cuando comes, la mayor parte del tiempo. Entiendo lo que quiero decir. Las mujeres tienden a preocuparse de cosas como esas, más que nosotros, supongo. Exactamente, me da un poco de envidia, para ser honestas. Bueno, no es como si podíamos ignorarlo completamente. Asintiendo, afirmativamente seguimos caminando. Oh, es cierto. ¿Qué pasó? Hanako mencionó que tu cumpleaños fue antes este año. ¿Hiciste algo especial? Ella se toma una larga pausa, reflexionando por unos cuantos segundos, mientras recuerda el evento. No, en realidad Hanako y yo solo tuvimos una pequeña fiesta durante la noche después de la clase. Se supone que tu cumpleaños debe ser un acontecimiento importante, ¿sabes? Suena como una forma bastante solitaria de pasar un cumpleaños. Solo ella y Hanako pasaron la noche juntas. Para mí los cumpleaños siempre se han sentido como acontecimientos familiares. Eran ocasiones donde, a pesar de sus trabajos de tiempo completo, mis padres hacían el esfuerzo de estar ahí por el día o al menos para una fiesta de antemano. Bueno, para mí no. Tampoco será que mucho no cambia. Me recuerda de cuando Lily mencionó que no ha visto a su familia desde hace tanto tiempo, e incluso terminó mudándose lejos de la casa de Akira después. Pero supongo que es lo mismo en situaciones tan comunes como estas, considerando su incapacidad para leer los envoltorios, tan solo comprar combustibles, coño, bajé burda. Sería una molestia sin alguien más a su alrededor. En fin, ella solamente nos tiene a mí y a Hanako y a Akira cuando no está trabajando. Sea como sea, ella aún parece tener muchos más amigos distantes entre los estudiantes, sin mencionar gente de Komushuko. Parece ser decisión propia que haya tal separación entre aquellos que son cercanos a ella y aquellos con los que simplemente socializa. Me impresiona un poco ver lo mucho que Lily parece haber asentado su vida y que esta vaya tal como ella quiere. Y sin embargo, Hanako está ahí por ella para celebrar sus cumpleaños y yo estoy aquí ayudándola con sus compias. Es una simbiosis medio extraña, supongo. ¿Estás minimizado? ¿Disculpa? Parecís haberte quedado en silencio. Eso es todo. Ah, lo siento. Yo estaba pensando. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Dice, shoot Lily. Avoid the job. O sea, evitar el tema, Lily. Decir la verdad. No comió nodo. No comió. No comió. No comió nada. O sea, no cambió nada. Nada cambió. Así que... ¿Vamos a decirlo ahora? Ahora que ahora he incitado su curiosidad, aunque se siente tal vez demasiado personal a lo de ellos. Eso es lo que estaba pensando en cómo parece tener todo tan ordenado, incluso con Hanako contando contigo. Puedo admitir que hasta yo conté contigo un poco cuando llegué. Creo que es una buena cualidad que padrán. Me doy vuelta hacia Lily o su mano su reacción. Ella se está forzando a mirar hacia adelante y está frunciendo el ceño bastante. Su rostro no se ve... Se ve un tanto extraño, como si intentara encontrar las palabras correctas. ¿Lily? Te lo agradecería, pero asumir que yo no cuento con la presencia de otros es demasiado. Te equivocaría si pensaras que Hanako depende de mí si no recibe nada a cambio. Pasa que le cuesta admitir eso, a pesar de que sea mayormente lo que yo ya pensaba. Si ella ha intentado tanto mantener su independencia como cualquiera en su posición, con o sin visión, quizá para ella es difícil hablar de sus propias necesidades. De repente me doy cuenta de una omisión en lo que ella dice. Decido mencionarla, principalmente como broma, para evitar que las cosas se pongan muy personales. Oh, ¿y qué hay de mí? Ella de pronto corre delante de mí y se da la vuelta, bloqueándome el paso. Con una sonrisa ella junta sus manos mientras se inclina hacia adelante. Todo es diferente. Con eso ella se da la... ¡Ey! ¿Cómo que soy diferente, hija de...? Y con eso ella se da la vuelta y continúa caminando enfrente de mí con una energía renovada en su andar. Todo lo que puedo hacer es levantar una ceja y darle una sonrisa deslumbeada. No creo que haya visto este lado juguetón y coqueteo de ella antes. Entonces, ¡soy diferente! Es difícil distinguir el contexto exacto, pero conociéndola, esta amigüedad es intencional. Nuestra relación ha estado cambiando, por lo menos simplemente porque he comenzado a valerme por mí mismo más y he comenzado a sentir más curiosidad por la situación de quienes me rodean. Con respecto al porqué, probablemente una mezcla de curiosidad personal y un deseo de intentar aprender cómo lidiar con mi situación. Sin embargo, estoy menos seguro de Lily. Es por eso que su declaración tan similar a mis propios sentimientos hacia ella bajan tanto mi guardia. Viéndola avanzar calle arriba, su bastón golpeando de izquierda a derecha decido zanjar el tema después. Y simplemente sonrío. Este lado de ella es agradable y no quiero olvidarlo. ¡Eventualmente llegamos a los dormitorios de chicas, ambos brazos adoloridos por el peso de dos conjuntos de mercadería! ¡Ah! ¡Al fin hemos llegado! ¡Uf! Me agacho para limpiar mi frente con la parte de atrás de mi mano. Lily se detiene frente a su puerta y baja su bolsa, buscando la llave en su bolsillo. Gracias, Sao. De verdad agradezco tu ayuda. ¡Ah! No es la gran cosa. Podría no ser la gran cosa para ti, pero definitivamente es algo para mí. ¡Esa! ¡Esa! ¡Bacho! ¡Sexo! Y con eso ella cruza... ¡Coño! ¡Lo hemos ido! Y con eso ella cruza la puerta, cerrando la estrella de ella. Pestañeo. Eso no fue más que un agradecimiento sincero, pero no puedo evitar sentir algo distinto con respecto a ello. De todas formas, tengo algo más que hacer de poder... Antes de poder reflexionar tranquilamente sobre eso. Me doy la vuelta hacia el cuarto de Hanako y procedo a golpear dos veces en rápida sucesión. Las bolsas en mi mano crujiendo juntas. ¡Fua! ¡Re poquito, viva, viva! Después de unos segundos, la puerta se abre lentamente. Si uno no mirara de cerca, sería entendible pensar que no se había movido en absoluto. Giro mi cabeza hacia el lado para intentar mirar a través de la rendija divinuta entre la puerta y el barco. Oye, Hanako, tengo otras cosas. ¡Ah! Con eso ella abre la puerta completamente, haciendo su cuarto visible por sobre sus hombros, escasamente decorado. Probablemente sea incluso más común que mi propio cuarto. Extiendo mi brazo de hecho ambas bolsas, casi tirándolo de vuelta hacia abajo con su peso. Gracias, Isau. Disculpe por hacerte cargarla todo el camino. Está bien, no te preocupes. Solo no me hagas hacerlo todos los videos, ¿de acuerdo? Le paso las bolsas mientras le doy una risita entre dientes. Después del traspaso de iniciarle el peso, ella logra cargarla fácilmente. Entonces me marcho. Buenas noches, Hanako. Buenas noches. Nos vemos en clase mañana. Con una reverencia marcada y sus competibles a una y ambas manos, ella da un paso al teaz y cierra la puerta. Regresando a mi propio dormitorio, coloco una bolsa en mi otra mano para balancearlas. Incluso ahora que hago esto, no puedo sacarme la sonrisa alegre de Lily de mi mente. Cuando la conocí, habría sido casi imposible imaginarme así. En efecto, se siente como si nos hubiéramos vuelto más cercanos en las últimas semanas, desde que conocí por primera vez a ella y a Hanako. El tiempo que pasó con ella cada día, los pequeños intercambios de felicidad que compartimos, aquellos pequeños momentos de alegría a medida que me acerco a ella. Aún no estoy seguro, pero no creo que estos sean simplemente sentimientos normales de amistad. Una vez que regreso a mi cuarto, guardo lo que compré y comienzo a prepararme para una noche. Reemplazo los libros de texto en mi mochila por los que necesitaré mañana, sacando en el proceso el suave amarillo que Misa me dio antes. Me distraje tanto con una cosa teazotra que no pude verla antes. Me pregunto quién podría haber sido escrito. ¿Quién podría haberme escrito? El nombre pelijamente adornada al reverso del suave me detiene por completo. Ha pasado tanto tiempo desde que vi su letra que no hay mucha posibilidad de que pudiera identificarla como suya de otra forma. Iguanaco. ¿Por qué me podría haber escrito? No puedo pensar en ningún buen motivo para hacer esto. Casi no veo la carta, pero eso no tiene mucho sentido. Si simplemente la dejara estar, su simple existencia me rohería hasta que hiciera algo al respecto. Bajo la mirada, el papel de mi escritorio es brillante y veraniga de colación, rayendo... Lo mismo, lo mismo. No, no, ¿lo leyó? Ok. Las letras están enrosado, desentonando fuertemente con el borde amarillo girasol de la tarjeta. La caligrafía es ordenada, los caracteres habiendo sido escritos con consideración y con una cantidad inusual de cuidado. Apenas le había prestado a la carta atención cuando me la dieron, pero ahora no puedo sacar su contenido de mi mente. Aunque me gustaría decir que no sé por qué ella usó un método tan anticuado de comunicación considerando que una llamada telefónica o un email había sido mucho más rápido y fácil, la respuesta se siente lo bastante obvia dado el contenido. Una carta deja una distancia cómoda entre el remitente y el destinatario. A diferencia de un teléfono, no se requiere ninguna conversación. Y a diferencia de un email, hay menos expectativa de una respuesta inmediata. Ahora sí. Ahora sí. Afirmaciones como los ánimos entre los de tercer grado parecen ser de muchas ansias por los exámenes finales. Y es tan extraño pensar que ya estamos en el último año. ¿No es así? Son nada más que chachara. Chachara que podría haberse conseguido simplemente respondiendo a cualquiera de los mensajes que le envié cuando estaba en el hospital. El final, sin embargo, es el motivo doladero por el que envió esto. Las últimas líneas añadidas casi como si fuera una idea del último momento. Me pregunto si nos encontraremos de nuevo. ¿Tal vez sea mejor si no? No sé si es, tal vez sea mejor si no o si no. Así que no quieren encontrarse. Es una afirmación que debería doler... Ah, no. Si no. Siempre he escuchado que al terminar esa cosa seria, pero se siente como si esto fuera simplemente una reafirmación de algo que aún ya sabíamos. Es el texto que lo antecede. No más que chachara lo que me hace sentir más inquieto. No puedo entender por qué, sin importar lo mucho que me siente aquí y mire a este trozo brillante y veranido de papel. Si te gustaría mantener tu correspondencia conmigo, por supuesto que puedes escribirme de vuelta. Es claramente obvio que este no es el tipo de carta que uno respondería. Al final, esta carta no es más que una simple adicación de responsabilidad, una afirmación final para asegurarse a sí misma de que nuestra relación se ha acabado. Dicho eso, no tengo mayor dificultad para aplastar la carta y su sobe como bola y arrojarlos al basurero liviándome de su existencia. Me voy a la cama con sentimientos mezclados. Privado de una tarde agradable por esta intrusa de pasado. Y no únicamente tardo un largo rato para enlogar a dormir. Sudo copiosamente esperando el momento aterrador. Cada click... Dios. Cada click de reloj tensa mis músculos aún más. Cada minuto que pasa poniéndome más pelos de punta. Vine por mí. Puedo sentirlo. La muerte. Muerte con la forma de una hoja de papel. ¿Qué carajo? Recibo la pequeña pila de papeles del estudiante frente a mí y la paso hacia atrás después de sacar la hoja superior. Ah, no, perdón. Mirando la parte superior derecha de la página veo mis miedos concretados dentro del pequeño círculo rojo. Cuarenta y tres. Dejo caer mi cabeza y suspiro resignado. Maldiciendo por lo bajo puedo sentir el aura de un sentimiento similar saliendo del grupo entero. Es extraño, pero ese hecho alivia en mi ánimo una cantidad minúscula. A la miseria le agrega de tener compañía supongo. Cuando el maestro abre su boca el cuarto entero se afirma ante el inevitable asalto. Solo para ser salvado en el último minuto. Rápidamente nos movemos a tomar nuestros bolsos y marcharnos a almorzar cuanto antes. Pero el maestro suelta un ataque de despedida. Discutiremos los resultados del examen del grupo durante la próxima sesión. No creo que haga falta decir que será bastante larga la discusión. Un quejido colectivo suena por el grupo. Ahora reducido a salir arrastrando los pies con desánimo. Coloco la hoja de papel en mi bolso mientras camino por el pasillo arrugándolo en el proceso. Es suficiente que una carta tan problemática haya terminado en mi escritorio ayer. Y ahora esto. Odio el inglés. Y sa o. Una voz severa femenina me llama ásperamente por la espalda. Me detengo, mi voz, mi rostro volviéndose como piedra. Es como si pudiera sentir mi cerebro desconectándose de mi cuerpo. Mis ojos lentamente se mueven a la derecha intentando vislumbear el rastro de la voz incorpórea. Nada. Mi rostro comienza a caer a medida que pasa el tiempo. Y decido arriesgarme a girar la cabeza. Muy lentamente. La giro hacia. ¡Ya! Salto por los aires y suelto mi mochila gritando por desopresa. Cuando me recupero y recobro la compostura me doy vuelta para ver. Debería haberlo sabido. Emi. Te atapé, Isao. Ella está ahí parada con una... Sonrisa, te avisa. En su rostro. Sus manos enfrente de ellas con sus dedos apuntándose adentro. Ella fue la que pinchó mis costillas con sus dedos. La mino con una mueca, flotando mi cabello con frustración. Esa no es forma de saludar a alguien, ¿sabes? No tiene sentido del humor. Dejé mi sentido del humor en mi clase de inglés. Quéjate con el maestro si quieres que me lo devuelvan. Ella pone sus mejores ojos de cachorrito mientras hace pucheros. Y le ha logrado aumentar mi resistencia a esta táctica. Pero la estatura baja de Emi le añade suficiente al efecto como para hacerme crecer. Entonces, ¿cómo van las cosas? Hace mucho que no te veo. Lo de siempre, lo de siempre. Corro tan rápido que nadie quiere acompañarme en mis corridas rutinas. Es una verdadera molestia. Su modestia nunca deja de divertirme. Aunque, oh, oh. ¿Sabes lo que estoy pensando, verdad, Isao? Mostrar mis emociones a flor de piel es uno de mis peores hábitos. Ella me ha leído por completo. Afortunadamente, veo a alguien acercándose que me permitirá escaparme. ¡Oh, hola, Hanako! Le doy un saludo de bienvenida con la mano. E intento todo lo posible parecer como si no hubiera notado la cálida melodemática de Emi. Ella me saluda de vuelta. ¡Oh, hola, Isao! Emi. ¡Hola, Hanako! Iré contigo y Lili en un segundo. De hecho, hablando de compañía a la hora del almuerzo, he tenido parte sin Rin, Emi. ¡Ah, Rin! Sin decir más, ella se olvida de nosotros y sale disparada por el pasillo. Debe haberse olvidado de que la estaba esperando. Hanako y yo nos quedamos sin hablar. Solo capaces de estar de pie inútiles y observar esta esfera de energía aparentemente sin límite de salir corriendo. ¡Oh, cierto, Isao! Ella de pronto se detiene antes de desaparecer en la esquina que da a la escalera hacia la azotea. Girando para encarar nuestros rostros perplejos. Yo también odio el inglés. Y con eso desaparece. Todo lo que puedo hacer es dejar caer mi cabeza y soltar un largo suspiro. Adivino quedado por completo en el polvo. Cuando escucho una bebé risita detrás de mí, me doy vuelta para ver a Hanako sonriendo hacia la esquina por la que mi atacante dobló. Agarro del suelo la mochila que dejé caer y rápidamente le saco el polvo. Buenas, ocupada. ¿A ti no te gusta el inglés? Eh, oh, eh, no. Tuve pruebas de eso hace poco y Emi me pilló deprimido por los resultados. Ah, lo siento. Ella aparta la mirada. La culpa marcada en su rostro. ¿Un observador casual? Pensaría que ella acaba sin querer de recorrerme de un pariente voto. Vamos, no es tu culpa. ¿Cómo te va con ella? Ella levanta la mirada, aunque sigue evitando mis ojos. Bien, supongo. Sigue un silencio incómodo. Parece demasiado comunes alrededor de Hanako. Oh, Lili preguntó si te gustaría acompañarnos a almorzar en la azotea. ¿Azotea? Supongo que no tengo precisamente algún compromiso urgente para que atender. Claro, iré seguido. Eh, yo iré en este momento a buscar mi almuerzo a la cafetería, entonces. Adelante, no necesitas mi permiso para irte, ¿sabes? Eh, está bien. Yo me marcho, entonces. Ella da una respuesta nerviosa, asiente ligeramente y rápidamente se dirige hacia la cafetería. Supongo que debe haber olvidado tener su almuerzo hoy. Mientras camino por el pasillo, más y más estudiantes comienzan a salir de los salones y pasarme, dirigiéndose en la misma dirección que Hanako. Cuando logro llegar hasta las escaleras, tengo que abrirme camino a empujones a través de una multitud conversadora de estudiantes. Finalmente logro cruzar lo último de la multitud y doblar por las escaleras, dejando que mis hombros, dejando mis hombros caer de alivio, disminuyendo mi paso antes de abrir la puerta hacia la azotea. ¡Ah, maldición! Momentáneamente aparto la mirada, cegado por el severo sol de verano. ¿Sí? A medida que recupero poco a poco mi vista, los alrededores al fin comienzan a tomar forma. Lily, Emi y Rin están sentadas juntas en la azotea. ¡Ay, no mames! Las copas de los árboles del bosque que rodean a Yamaku visibles más allá de la reja alrededor de ellas. Como para enmarcar el cuadro. ¡Ah, Isao! Lily y Rin asiento rápidamente en reconocimiento y lentamente como saludo respectivamente. Comienzo a caminar hacia el trío bastante desdisparejo y no puedo evitar maravillarme de la velocidad con la que Emi devora la segunda mitad de su plátano. Hola, qué extraño verlas a las tres juntas de esta forma. Parece ser un día bastante lleno de coincidencias. Emi y Rin decidieron comer la azotea tal como Karacho y yo. ¡Lo robaron! Este lugar era nuestro. Calma, no se puede robar un lugar de la escuela. Me dejo caer al lado de Lily, todos estos cuatro formando un semicírculo. Creo que ella tiene razón. ¿Tú también? La mariposa es su cómplice. La maril. Al mirar alrededor, en efecto, una pequeña mariposa amarilla revolotea por mi campo de visión. Entonces dime, ¿cómo ayudó esta mariposa Lily a robar este lugar? Escuchó nuestra conversación y le dijo. Debí saber que no podía esperar un razonamiento sensible de parte de Rin. De todas formas, supongo que no haría daño seguir el juego. ¿Me está diciendo que ella puede hablar con las mariposas? Hay gente que puede hablar con los caballos, llamados encantadores de caballos. Lily debe ser encantadora de mariposas. Escondo mi cabeza entre mis manos mientras Emi se pone en contra de su extraña compañera. No parece compartir el sentido del humor de Rin, perdón. Los encantadores no funcionan así. Emi y Rin continúan con su charla mientras me doy vuelta hacia Lily, quien está ocupada acabando con su pequeña lonchera de curry y arroz. Entonces, ¿qué les dejo por aquí? De todos modos, un poco de aire fresco de vez en cuando no hace daño. Como una vez al año, tampoco hace daño. Emi pone fin a sus vanos intentos por presentarle a Rin el concepto de lógica. Nosotras vinimos por eso también. Algo me dice que la idea fue solo de ella, y que Rin solo se vio arrastrada hasta aquí por capricho de Emi. Por otra parte, probablemente pueda decirse lo mismo de Lily y Hanako. Vamos, vamos, podemos compartir. El chichido de la puerta de la azotea se escucha tan pronto como ella dice esas palabras. Quedamos por un momento en silencio ya que nuestra atención se enfoca en la figura que emerge de ella. ¿Kanako? ¡Ah, reposito! Kanako camina lentamente hacia nosotros, sus ojos fijos en el suelo. Lamentando en silencio, la atención se está atrayendo. Se tensa apenas un poco cuando sus ojos se cruzan con los Rin. No puedo evitar levantar una ceja mientras ella camina hacia nosotros. Y se sienta a mi lado, luciendo todo lo posible para evitar mirar hacia arriba, incluso cuando trae el pan de la cafetería a su boca. ¿Y cómo se conocen tú y Emi de todas formas? Emi es algo conocida por la escuela debido a su habilidad atlética. Ella es el miembro más rápido del equipo de atletismo por un buen margen, incluso superando a Mickey Miura en la última competencia de atletismo la semana pasada. Mickey Miura, la chica bronceada que se sienta al frente de mi grupo, a la que le faltan los brazos. Considerando su altura y su cuerpo tonificado, ser capaz de vencerla es un logro bastante grande. Mirando hacia Emi, es bastante claro que ella está bien consciente de este hecho y sonríe orgullosamente. Entonces, Isao, ¿de cuánto fue tu puntaje de inglés? Uff, sin comentarios. Uff, ella infla sus mejillas y pone cara de berrinche, pero no le toma mucho tiempo volver a animarse. Bueno, si te digo el mío, tú tienes que decirme el tuyo, teatro. De acuerdo, de acuerdo. Bien, a la cuarenta de tres, a la cuarenta, a la cuarenta de tres, ambos diremos nuestros resultados. Uno, dos, no va a decir, ¿no? Tres. Treinta y dos. Sonríe de forma pícara. ¡Ah, malo, 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 malo! Tú lo dijiste, no yo. De todas formas, el hecho de que hayas logueado tener un puntaje aún más bajo que el mío es sombroso. Grrr. Ella se ve y suena como un terrier pequeño, piuñéndole a un intruso. No puedo decir que sea lo más amenazante que he visto. De todas formas, obtener más de treinta y dos no es algo de lo que se pueda presumir. Y mucho menos sacar menos de eso en cualquier materia. Sí, Lily. Lo siento, Lily. Podría ayudarte con tu inglés si quieres. Sería un placer el... No, no, está bien. Pero aprecio el gesto, de verdad. Era a mí, no era a ella. Lily se ve un poco decepcionada. Sus esperanzas de entregarle su conocimiento desvanecidas. ¡Ah, era para ella! Ok. A jugar por la risa mal oculta del resto de nosotros, ni ella ni Emi parecen haber obtenido mucha lástima. Carajo, otra vez. Sin embargo, mientras me siento riendo felizmente, de pronto siento mi voz interrumpida al contearse mi pecho. Me siento en silencio unos cuantos segundos, toda mi concentración enfocada en mi pulso. Es solo un dolor ligero, pero se siente que está aumentando. No jodas. Respira profundo, respira profundo. Alzo la mirada hacia arriba e intento mantener por lo menos parte de mi atención en mis alrededores, para ver a Emi de pronto paralizándose cuando nota de reojo la expresión de dolor en mi rostro. ¿Oye, Sado, estás bien? Sí, estoy bien. Vuelvo a mirar hacia abajo y redoblo mis esfuerzos para intentar mantenerme tranquilo, apretando mis puños para intentar calmar el dolor. Tomo un poco de tiempo, pero el dolor afortunadamente comienza a desvanecerse. Cuando vuelvo a levantar la mirada, solo hay silencio y expresiones pensativas a la vista. Supongo que mejor me explico. Arritmia. Estoy bien. Es solamente un pálpito cardíaco. ¿Estás seguro? ¿Deberíamos tener al enfermero? Exponiendo la señal, Hanako rápidamente se levanta y comienza a correr hacia la puerta. Hanako, detente. Dile, estoy bien. Parece un tomate mojado y arrugado. ¿Eh? Al poner mi mano en mi frente, puedo sentir las gotas de sudor reunidas y las limpio con mi puño. Gracias. Ya les dije. Estoy bien. Solo soy un poco... Fágil, supongo. Todo el ambiente ha cambiado. De uno festivo a uno de rostros abatidos. Siendo la situación demasiado incómoda como para que alguien sepa exactamente cómo reaccionar. Y por supuesto todo esto que haces a mí. Pero yo tenía que suceder ahora. Justo a ellas. Justo con ellas. O, Emi. Ella levanta la mirada con una caja de jugo a medio camino de su boca. No les he dicho de mi puntaje aún, ¿no? ¿Sí? Va a salir 10. Sí, bueno. Eres medio extranjera, así que tu puntaje no cuenta de todas formas. Levantando la ceja me doy vuelta e inquisitivamente se elite. ¿Cuál fue tu resultado en el examen de todas formas? Ella sonríe de forma pícara. 100. Por ciento, ¡sabía! Puntaje perfecto. No puede ser. Todo lo que puedo hacer es quedar asombeado con la boca abierta. Considerando que esos exámenes son una locura, incluso para un hablante nativo. Solo puedo imaginarme que ella llegó a memorizarse parte del diccionario. Un don para la memorización por repetición, quizás. Eso es. ¿Ves? Solo alguien en mitad de extranjero podría haber obtenido un puntaje tan bueno. ¿Ves? Lili y yo nos reímos a expensas de Emi. Su reacción idéntica a la mía cuando pisé por primera vez esa pequeña mina. Cuando, aunque la ascendencia extranjera de Lili se plantea un punto. Ah, es cierto. Mediante marchas a Escocia, ¿verdad? Eso es correcto. Emi escuchó algunos rumores. Escuchó algunos rumores al respecto. Parece que la noticia se está propagando rápidamente. Considerando que solo se lo dije a un amigo de mi clase hace un par de días. Debe ser agradable cruzar la mitad del mundo para las vacaciones. Oye, ¿podrías comprarme algo cuando estés para allá? Vamos, no te contengas. Lili suelta una risita animada. Evidentemente esperando la franqueza de Emi. El resto del almuerzo sigue tal como antes. Al buen ambiente de antes de mi fil. Dilulación auricular. Afortunadamente, regresando por completo. Cuando todos se marchan en fila con las respectivas despedidas, solo quedamos Lili y yo. Oye, Lili. Ella guarda lo último de sus cosas en su mochila y cierra los loches antes de levantar un poco su cabeza. Gracias por romper el silencio antes. Yo quería hacerlo, pero en realidad no sabía cómo. Aunque me gustaría sonar menos triturno con respecto a todo. Entre la carta de ayer, haber metido tanto la pata en el examen y ahora mi corazón, se me hace realmente difícil. Ella pone una sonrisa indulgente y asiente. Espero que no lo haya notado. Pero conociéndola, es imperiable que no lo haya hecho. Emi es fuerte. Es solo una humana. Pero solo una humana. Nos preocupamos por ti, ¿sabes? Un momento. ¿Por qué se preocupa que alguien por mí? Su rostro sonriente colapsa. Volviéndose incómodamente serio. Isado, no somos ignorantes de tu situación. A diferencia de qué? ¿De qué? ¡Ey! ¿A diferencia de qué? Ella de pronto se detiene dudando de si debería decir lo que quiere decir. Sonrío débilmente y pongo mi mano en su hombro. No lo hagas. Ya es suficiente con que yo me preocupe por ello. No quiero que todas ustedes lleven mi cargo. Pero si todos ustedes se preocupan por ello, yo tengo que preocuparme por su preocupación. Si eso tiene sentido. Estoy bien, ¿de acuerdo? Por el momento ella parece estar perdida en sus pensamientos, considerando cuidadosamente cómo reaccionar. Isado, ¿tienes algún papel que te sobe en los revoltórios de tu comida? Creo que sí. Déjame ver. Escargo en mi mochila buscando las obvias de mi almuerzo. Eventualmente encontrando un cuadrado de papel del motorio de mi empareada. Con mis cejas levantadas y mi expresión bastante inquisitiva, suavemente coloco el cuadrado en las manos de Emi. Sin decir nada, ella pone sus dedos a su alrededor para sentir sus bordes. Esto debería ser bastante grande. Ambos sentados en la azotea, los minutos que quedan para las clases pasando. Ella procede a poner el objeto en el suelo y comienza su trabajo en serio. Envuelto en el silencio, miro sus dedos moverse por el pequeño cuadrado con estrella absoluta. Un pequeño doblez aquí, uno más grande allí. Sus dedos mantienen un ritmo lento pero seguro. Alzando mi mirada, su expresión es serena y plácida. El hecho de que su rostro apunte muy por sobre el papel, frente a ella, hace el ver su trabajo mucho más curioso. Sus sombros caen un poco después de terminar un doblez final. Aparentemente, concluido su trabajo, solo cuando sostiene el objeto entre sus manos me doy cuenta de lo que es. ¡Ay! ¿Cómo se llama esa mierda? No me acuerdo. Origami. Un papel de origami. O bueno, origami de papel. Una pequeña grulla de papel. ¿Cuál es origami? Marrón, claro debido al envoltorio utilizado, pero el resultado se ve bastante delicado y preciso. ¿Puedes hacerme... ¿Puedes hacer origami? Apení sola, como hacerlo cuando era menor. Ha mejorado un poco mi destreza. Ya veo. Un tanto perplejo, saco con cuidado la pequeña ave de sus blancas manos ahuecadas, como si podía romperse por el más mínimo aliento. Parece estar doblado... ...bastante bien. Y mantiene su forma fácilmente. Ambos tomamos nuestras mochilas y nos encaminamos a la puerta. Lily extendiendo su bastón mientras tanto. Sostengo la ovea de Lily ante mi rostro, para seguir inspeccionándola mientras caminamos por el pasillo. Sus manos recorriendo los pasamanos plateados para orientarse. Si ella se enseñó a sí misma el origami para mejorar su destreza, con el uso de su mano significando tanto para ella dada su condición, ah, entonces es esa. Sonríe cuando me doy cuenta del significado del ave. Todos aquí tenemos que encontrar nuestra propia manera de tratar con sus condiciones. No estás solo aquí cuando tienes problemas. Gracias Lily, agradezco esto. Ella sonríe dulcemente y asiente, sin usar palabras cuando no son necesarias, como siempre. Todo lo que pido es que te cuides a ti mismo, Sado. No te preocupes, Lore. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Y con eso nos separamos. A decir verdad, no sé qué es lo que me molesta más. El hecho de que me pueda morir en cualquier momento o el hecho de que todos lo sepan. Supongo que aceptaré cada día como venga. Como el obsequio inesperado en mi mano me recuerda... Como el obsequio inesperado en mi mano me recuerda, no estoy solo aquí. A pesar de que yo pueda ser así, no estoy solo. Si se preocupan, si quien sea que se preocupa, sonreiré. Sonreiré tanto que todas sus preocupaciones desaparecerán. Levanta la pala, bruto. ¡Acto 3! Tienes hora de una puta lección en el acto 2. ¡Pasame la actitud de flaco! ¡Flaco! Al momento que llena la campana, suspiro. Un suspiro. Un suspiro de alivio colectivo escapa de todos. Gran parte de la mañana ha sido ocupada por una lección monótona sobre estequiometría. A la mierda. Un tema completamente inadecuado al calor insoportable que se cuela al salón. Sabiendo que intentar enseñar algo más sería una labor inútil, un todo se olvide y comienzas a acomodar los materiales de estudio de su escritorio por hoy. Cuando la práctica banal comienza a sonar en el salón, noto que Hanako se ha levantado y que viene hacia mi banco. Ella ha estado mucho menos detraída últimamente, algo que me da un cierto guiado de satisfacción. Hola Isao. Hola, ¿entonces quieres ir a buscar a Lili? Ya va a ser la hora en la que debería partir si quieres alcanzar el vuelo. Eh, sobre eso. Ella dijo que podría demorarse un poco por sus compañeros. Supongo que eso tiene sentido. Su grupo usualmente sale un poco antes que el nuestro. Así que Lili normalmente ya había llegado a nuestro salón. Bueno, no importa, podemos despegar afuera del salón, del salón, para vayar, ¿cierto? Esa suerte nos visita antes de sentir. Los dos tomamos, tomando nuestras cosas y encaminándonos al salón del grupo 3-2. Cuando llegamos a nuestro destino, me detengo, entretenido por la escena que veo adentro. Una de las chicas más bajitas del grupo le da un abrazo con entusiasmo a Lili y a su cabeza apenas alcanza el mentón de Lili. Sus otros amigos, de los cuales hay varios, están reunidos también alrededor de ella. Lili simplemente sonríe amablemente y contesta el abrazo. Supongo que Lili debe ser bastante popular, comparada con la dura pero justa dictadura de Shizune en el 3-3. Lili parece más como una figura materna para el 3-2. Ni que hablar de su altura y apariencia. El porte marcadamente frío de Kenji, mientras guarda sus cosas en su asiento en la esquina de atrás del salón, era de esperarse. Él sin lugar a dudas está lejos de ser un fan del alboroto o la despedida de Lili. Miro hacia el lado y veo que Hanako sigue mi mirada y decido al fin enterar el cuarto. Buenas Lili, solo somos Hanako y yo. Hanako se retee notablemente cuando se expone al barullo que hay alrededor de Lili. Por mucho que lo intente, dudo que alguna vez supere por completo su ansiedad social. Hola. Lili logra identificar nuestra posición bastante bien, su compañera apartándose de ella sin decir palabra. Una expresión que de ligera exasperación está marcada en el rostro de Lili, aunque no puedo decir que la culpe. Hola Isao, Hanako. ¿Queda tiempo antes de que el vuelo salga? Le doy una rápida mirada a mi reloj, tomando en cuenta que en viaje al aeropuerto quedan 10 minutos, quizás 15, permitiendo margen para cualquier imprevisto. Claro, aún tenemos unos cuantos minutos libres. Aún no me preocuparía de perderlo. Ah, ¿estás? ¿Esta es Hanako? Oh, oh, creo que sin darnos cuenta nos hemos visto envueltos en la red social de Lili. La chica probablemente es parte de la facción legalmente ciega del grupo al igual que Kenji. Dado sus anteojos casi como ventanas. Su cabello corto y cortado, toscamente, le da una apariencia que encaja con su expresión nerviosa. Hola, hola, eh. Ella toma la mano de Hanako y la agita hacia arriba y hacia abajo de forma entusiasta. De verdad no entiendo cómo las chicas pueden ser tan sociales con alguien a quien solo conocen como la amiga de una amiga. Mientras Hanako intercambia saludos nerviosos, miro por el cuarto buscando a mi pequeño y demasiado obligado vecino de cuarto. Por más que no intento, parece que se ha escapado del salón sin que nadie lo contara. Por un momento intento pensar en posibles proyecciones laborales que podrían beneficiarse de su única habilidad antes de enfocar mi mente en asuntos más pertinentes. Lili parece satisfecha, si bien un poco cauta por el entusiasmo que Hanako generó de pronto en aquellos alrededor de ella. No lo puede ver, pero Hanako tiene mucho menos pánico por la situación de lo que había anticipado. Pasando con dificultad por el grupo de compañeros eventualmente logro llegar a ella. No te preocupes, Hanako, está bien. Gracias, pensé que quizás se sentiría abrumada por ella. No te preocupes, seremos amables. Ambos hacemos una mueca al unísono. La sonrisa nerviosa de Hanako permanece pegada en su rostro cuando otro par de chicas se acerca a saludarla. Es un poco asombroso que hasta hace un mes atrás ella no había sido capaz de manejar una situación como esta. Hasta cuando la conocí, nosotros dos completamente solos, ella salió corriendo de la biblioteca. Entonces tienes todo lo que necesitas. Está todo empacado, solo tengo que volver a mi cuarto, recogerlo en el camino y Hanako y yo necesitamos cambiarnos. Supongo que será mejor que partamos entonces, Hanako. La cabeza de Hanako se levanta hacia nosotros de golpe. Su rostro indudablemente agradecido por la oportunidad de escaparse del pequeño grupo dormido a su alrededor. Voy. El largo viaje en taxi hasta el aeropuerto es sorprendentemente agradable. A pesar de que los tres estemos algo apretados juntos para caber en el pequeño asiento 3-0. ¿Por qué no? Uno de adelante y dos de atrás y las varijas de atrás. Por otra parte quizás pensar no es una palabra apropiada. Lilia paga la tarifa al conductor cuando nos bajamos. Los ojos de Hanako revolotean de izquierda a derecha. Afortunadamente no hay mucha gente por los alrededores. La mayoría de ellos estando dentro del edificio central en lugar de rondar por afuera. No es difícil divisar a Akira y a Hideaki apoyados contra una reja mientras hablan para pasar el rato. Una gran maleta negra con ruedas y manilla también está apoyada contra la reja junto a ellos. Hideaki es el primero en vernos señalándonos a Akira que nos saluda con demasiado entusiasmo. Oigan, oigan. Tomo la maleta de Lilia por ella al ir a encontrarnos con ambos ganándome el gesto de apreciación. Tengo todas mis cosas aquí. ¿Tienen las tuyas? El boleto también. No te preocupes, lo tengo todo. ¿Tú? Sí, preparada para partir. No se encontré tiempos en el camino, debo añadir. ¡La cara, boludo! El comentario insidioso hace que su cabeza se vea arrastrada por una mano muy firmemente agarrada. Cierto, como que se me olvidó que estaba en el bolsillo de mis pantalones. Pantalones que dejé en la lavadora. Oh, no. No te preocupes, no te preocupes. ¿Sabías que ahora puedes imprimir los boletos si los compras en línea? Es realmente genial. La expresión del dolor de Hideaki dice que esta no fue una solución rápidamente contada. Podría haber sido peor, supongo. Entonces es mejor que partamos. El embarque debe estar listo. Sí, tiene razón. Hay cierto tono de melancolía en sus voces. Sin decir nada de lo que quedan atrás, volver a ver a su familia después de todos estos años debe ser algo importante para ellas. Lily. Fue que linda que se diga, seguro. Hanako rodea a Lily en su suave abrazo de despedida, el cual es cálidamente contestado. Lily y yo compartimos un breve abrazo después, diciendo cada uno sus despedidas. Junto a nosotros, Hideaki y Akira se sueltan de un breve abrazo y unas pocas palabras entre ellos. Probablemente se vería bastante agradable si no fuera por la diferencia de altura. Casi cósmica entre los dos. Lily toma el abrazo de su hermana. Ya que todo lo que hace falta es decir es en despedidas, se ha dicho. Las dos se entendo por las enormes puertas de vidrio. Adiós y Sao, Hanako. Nos vemos. No hagas nada estúpido, peque. Nos despedimos con los besos hasta que finalmente desaparecen de nuestras vistas. Entre la multitud, en movimiento, adentro. Y luego estamos solos. Bueno, eso es todo. Me doy vuelta y veo que Hideaki ya ha comenzado a marcharse. Nos vemos. Él alza una mano al aire de una manera que esperaría de Akira. Al final solo quedamos Hanako y yo parados afuera. Pongo mi mano sobre su hombro. Ella distraídamente mira hacia las puertas frontales del edificio, como si fuera a ver un último destello de cualquiera de las dos antes de que desaparezca. No te preocupes, el tiempo pasará rápido. Ella vacila un momento, pero eventualmente asciende. Con el calor sufocante del sol estival cayendo sobre nosotros, nos encaminamos hacia la parada del autobús cercano. Es extraño, de verdad. Justo como cuando había comenzado a ver a Lily de forma diferente, ella se va en lo que se siente casi como una peregrinación al pasado. Aunque de cierto modo, eso es justo lo que yo he estado haciendo desde que llegué a Yamako. Por mucho que reflexione con respecto a todo lo que me ha pasado, en realidad estoy lejos de ser único. Todos tenemos nuestras propias circunstancias y caminos para llegar a donde estamos ahora. Y sin embargo, aún no puedo entender cómo debería proceder. Mi vida podría haber sido prácticamente reiniciada, y aún no puedo encontrar nada que llene satisfactoriamente el hueco que todavía siento en mi interior. Quizás el hecho de que se vaya a Lily sea algo bueno para mí. Sin ella, para apoyarme, necesitaré hacer más por mi cuenta. También tendré que estar ahí para Hanako. Siento extraño que todo esté cambiando tan rápidamente después de esos meses en el hospital, que parecían existir tan separados de la realidad. Pero eso es el mayor motivo para mantenerme enfocado. No puedo dejar pasar ninguna oportunidad en mi intento de reconstruir mi vida. Acto 2. Ah, acto 3, digo. ¡Acto 3! ¡Pesete! ¡Vamos, carajo! Y hasta acá vamos a dejar directos. Y se llamando desde mía. ¡Hanako! ¡Hanako! Por las muertas. Presente. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana en otro capítulo más de Katawa Shoujo. Y dejamos acá el directito. Un saludo. Bueno. Sí, mañana nos vamos a dejar de Katawa Shoujo. Un saludo aquí un montón. Cuídense. Bye. Chao. Ha ido mi mano. Igualamos. ¿Cómo se llama? Quiero saber cómo se llama. Día a día.